Hola a todos, en este video vamos a mostrar cómo realizar la conexión de este lector. Este lector tiene dos protocolos de comunicación, uno por OSDP y otro por Wigan. Para el fin de este video vamos a mostrar la parte de OSDP y veamos cómo se hace. En el video observamos que tenemos conectado ya este lector. Y seguimos utilizando el puerto OSDP. Entonces observa lo siguiente, del OSDP sale a nuestro lector y de nuestro lector sale a nuestro expansor de relevadores. Es una conexión en cascada, de aquí al lector y del lector al expansor. Esto es una conexión en cascada. Observa aquí, tenemos una configuración en interruptores. Aquí hay una configuración. Entonces la primera opción que nos pregunta es si vamos a usar Wigan o vamos a usar OSDP. En este caso se habilita el 1 para usar la comunicación OSDP. Después lo demás son configuraciones que no vamos a ver ahorita, pero lo que sí nos importa es la dirección que va a llevar. Para el caso de este lector solamente puede llevar la dirección 12 o la dirección 13. Nada más esas direcciones. En otras direcciones no va a funcionar. Entonces recordar dirección 12 o dirección 13. Y para este caso le estamos dando la dirección 12. Subimos el 5, subimos el 6. Partimos de derecha a izquierda. Este es el 5 es el más significativo, entonces es 8. Y después tenemos el 6 que es 4. Entonces ya tenemos una configuración dirección 12. Una vez que ya está hecha esta configuración, lo que sigue es energizar el panel. Para este fin vamos a cerrarlo. Colocamos su tornillo. Y pues así queda. Del bus OSDP a nuestro lector y de nuestro lector a nuestro expansor. Entonces aquí tenemos una ventaja. Una distancia de 1200 metros. Y pues considerar que también existen este tipo de lectores para nuestro panel. En un inicio, como te comento, el panel es de 4 puertas. 4 entradas Wigan, 4 puertas, 4 salidas de relevador. Y aquí tenemos entradas y salidas auxiliares. Pero que nos pueden servir para el caso donde conectamos lectores OSDP. Puedo conectar hasta 2 lectores OSDP por panel. Bien, entonces una vez que conectamos estos lectores, en automático agarran una salida de relevador. ¿Sale? Puede ser la 5, puede ser la 6, dependiendo de la dirección que nosotros le demos. Entonces ahora vamos a ver la configuración. Prácticamente lo que tenemos que hacer es eso, direccionarlo. Una vez que hemos direccionado, pues vamos al software. Y en el software tenemos esto. Se ha agregado el panel con su respectivo expansor de relevadores. Y lo único que tengo que hacer para verificar que en realidad ya me esté funcionando el lector. Es pasar la tarjeta. Y observamos que ya tenemos un dato, que ya tenemos información. Para este caso son tarjetas especiales. Tarjetas encriptadas. Que solamente van a funcionar con este lector. Entonces, hasta aquí ya está hecha la conexión. Ya está funcionando nuestro lector. Pues ya nada más lo que sigue es agregar al usuario. Vamos a agregar un usuario nada más con el fin de ver que se está activando la salida de relevador. Le damos el grupo de acceso. Maestro. Códigos. Número de instalación. Pues vamos a usarlo como 45. Y en este caso vamos a poner el código de... El número de tarjeta que es 5365. 5365. Vamos a darle OK. Y vemos lo que pasa. Una vez más voy a activar. Voy a pasar la tarjeta. Y activa nuestra salida de relevador. Número 5. Espero te sirva. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.